Navidad es Solidaridad es el título del programa que la Televisión Local de Andorra ha elaborado para las próximas fiestas navideñas con el objetivo de recaudar alimentos y juguetes para las familias andorranas que están atravesando momentos de dificultad. Para ello hemos preparado un programa en el que se han involucrado desinteresadamente 16 asociaciones y grupos musicales de la localidad. Entre todos queremos hacer un llamamiento a la población para que se implique en este proyecto. Las asociaciones que han participado son Caritas, Asociación contra el Cáncer, Avatar, Adipa, Cruz Roja, Donantes de Sangre, Asociación de Familiares de Alzheimer y el Hogar de las Personas Mayores. En las actuaciones musicales han colaborado la Coral Luis Nozal, el Coro de Alumnos del Colegio Manuel Franco, la Escuela de Música de Andorra, Peña el Cachirulo, la Agrupación Laudística, Amigos del Folclore, y Sergio Medina. El programa quiere transmitir a los ciudadanos un mensaje para felicitar las fiestas de Navidad y además ayudar a las personas de Andorra que tienen dificultades. Con el eslogan Un Pequeño Detalle, Una Gran Navidad, nuestro propósito es recoger alimentos y juguetes para que todo el mundo pueda tener una Navidad mejor. La recogida de alimentos y juguetes serán los días 19 y 20 de diciembre de 10 a 12 y de 4 a 6 de la tarde en el ropero de Caritas en la Avenida San Jorge. O si lo prefieres, puedes donar alimentos en Cruz Roja del día 17 al 20 de diciembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Caritas y Cruz Roja se encargarán de repartir todos los recogidos entre la población de Andorra. Tu ayuda es importante.